Hola chicas y chicos, bienvenidos una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas que me hais toda la semana. Muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo un super haul. Pues tengo cositas que me han regalado, cositas que he comprado yo, cositas de nueva temporada, cosas, chollazos de estos últimos de las rebajas que 2€ o 3€ o así. Así que tengo un poquito, una mezcla de un montón de cosas. Tengo un montón de bolsas aquí abajo. No las estáis viendo, pero tengo aquí un montón de cosas para enseñaros, así que si no te quedarás perder este super haul de ropitas, joyitas, complementos, cositas muy top. Quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, estuve de tiendas, he estado varios tijistas, tengo también regalitos que me han hecho, cositas que me han ido llegando. Tengo cosas de lefties, de una zapatería, de más lefties, de H&M, de Alcampo y más cositas van a ir saliendo por ahí. Pero bueno, vamos a empezar para que este vídeo no se haga muy eterno. Y lo primero que os quiero mostrar es que me han mandado de esta marca. Es una marca de joyería nueva que estoy probando. Hewell Rehunt se llama, o Hewell... no se ve. Pondré el logo por pantalla porque en el packaging no se aprecia el nombre. Pero eso, Hewell Rehunt o H&M, o como se pronuncie. Y el collarcito que llevo ahora mismo es de ellos. Y el anillito también, mirad que mono es. Ahí lo podéis ver, es como moradito en oro rosa con brillantitos. Es precioso para un regalo, precioso. Y este doradito también trenzado, también muy mono. Y los pedí yo en la web. Bueno, tienen diseñadores de varias zonas del mundo. Y entre ellos había diseñadores de aquí de Madrid, de Barcelona. Había varios diseñadores que, pues eso, que hacen las joyitas. Este collar me gusta mucho porque tiene la mitad de perlita, la mitad de dorado. Y lleva el cierre así de marinero con el corazoncito, me parece. Este, precioso y desde que me llevo, pues eso, me lo pongo mucho porque me gusta un montonazo. Y pedí un montón de cosas. Viene presentado así. Los precios no son excesivamente caros y la calidad es bastante buena. Y yo digo que es que tienen varias, como varias secciones de diseñadores diferentes. Entre ellos hay varios diseñadores españoles. Y, pues yo cogí también diseños de los diseñadores españoles, pues por apoyar nuestra tierra, ¿no? Vienen así presentados. Esto es como un sobrecito de cuero. Aquí viene la marca, aunque no se vea mucho. Y viene el sobrecito así. Y por dentro viene todo metido en las bolsitas de plástico. Que esto lo recomiendo mucho. Yo guardo las joyas así en estas bolsitas porque no se mezclan unas con otras. No se rayan, no se enganchan, no se rompen. Y duran mucho más y no se ponen feas. Vienen luego así envueltitos en su... Como una especie de corcho y como en una bolsita de plástico. El packaging me ha parecido genial porque es que vienen como muy cuidado, muy cuidado. Para que no se pongan feas, ni se rompan, ni nada. En esta ocasión, por ejemplo, esta es una pulserita. Que tiene también cierre de marinero. Creo que se llama este cierre. Y yo os digo que las joyitas salen muy, muy buenas. Mirad que cosa más cuqui. Con la perlita me parece finísimo, súper mono. Me parece muy, muy bonita. Con la perlita aquí que está muy a conjunto con el collarcito. He cogido como varias cosas así que hiciese en conjunto. Por ejemplo, me he atrevido y he cogido cosas más atrevidas. Las voy a ir enseñando. Esto es una pulsera que he pensado en ella para algunos vestidos que tengo con corte como griego para el verano. Que me gusta muchísimo. Y el dorado en verano me encanta. Me encanta el color blanco mezclado con colores pasteles o colores vivos. Mezclados con dorado me encanta para el verano. Y es esta media caña o pulserita así rígida. Es preciosa. Va compañera al anillo. No sé si lo podéis apreciar, pero es el mismo trenzado. Y esta me gusta mucho pues para encajártela aquí arriba o para ponerte varias o para encajártela. Y esta la he pedido con... Voy a ver si la encuentro. Sí, con estos pendientes. Me parece buenísimo. La bolsita no la voy a tirar porque me sirve para guardar la joya súper bien. Me da un acierto ese pacallito. Mirad que pendiente es más bonito. Yo siempre he sido de pendiente súper grande. Pero es que mirad esto. Es que me encantan. O sea, esto lo había hecho todo el mismo diseñador. Tanto estos pendientes como la pulserita a juego que tiene el mismo trenzado como el anillo. Y no sé si había más cosas. No sé si tenía collas compañeros. Pero los pendientes me han encantado para cualquier vestido. Voy a probar uno. Para cualquier vestido... Por ejemplo, el corte que me puse en el bautizo de Adriana. Que era un corte de vestido como muy... Pues eso, como estilo más griego. Me gusta muchísimo ese tipo de cortes para primavera, verano. Y ese vestido, de hecho, no me desecho de él porque me lo puse solo ese día. Y digo, esto no lo tengo que poner yo más veces porque es que me encanta. Ay, se cayó. Lo le puse. La parte de atrás viene con los taponcitos estos. Los taponcitos estos que son más grandes para que te agarren bien la oreja y no se te muevan y se te vuelque para ningún sitio. Aquí lo voy a poner. Pues ahí lo podéis ver. Me parece finísimo. Esto yo me lo pondría. A ver. Esto yo me lo pondría. Pues mi vestidito, el que sea, sin colgante y con mis complementos en doradito. O sea, el brazalete, el anillito y los pendientes. Los pendientes ya son un mero espectáculo. Simplemente el pendiente. Sin más necesidades, más nada. Me gusta muchísimo. Y yo ese vestido lo... Pues intentaré poner una foto. Era como rosa fuertecito, empolvado, pero fuerte. Y le metí un cinturón igual como esta cadena. Pues se lo metí justo aquí porque era como... No lo sé, muy bonito. Caía por aquí, le puse el cinturón dorado. Entonces creo que este tipo de pendiente va genial para esos vestidos que a mí me gustan mucho, que los suelo usar mucho, tanto en primavera como en verano. Y esto venía todo pues como en una colección que me parece monísimo. Los voy a guardar en sus mismos pacallines para que no se me estropeen. La calidad ya os digo que es muy buena y no se ponen feos. A mí me gusta probar las hollites, probar las cosas durante tiempo para que no... Pues para daros mi punto de vista de si funcionan, si no funcionan, si se ponen feos, si te manchan, si... Y muy bueno. Tengo que decir que es muy bueno. Tenéis mil opciones en su página. En esta ocasión mirad este colgantito que pedí también, que me parece monísimo. A ver si lo puedo... De estos que se están llevando muchísimo, que esto me lo pongo yo también en primavera y verano. Muchísimo. Esto venía todo súper bien envuelto. Pero yo me estuve probando las hollitas, pues ya os digo, pues para probarlas, para ver si se ponen feas, si con el agua tal. Hombre, lo suyo es que no le eche el perfume ahí directamente enchufado. Pero que tienen bastante calidad y son bastante buenos. Mirad este conjunto de tres colgantitos, estilo también así como griego, de los que se llevan un montón. Mirad qué cosa más cuqui, más bonita. Y en un mismo cierre, que tiene varias alturas para regular, pues en un mismo cierre tienes tus tres colgantes. A ver, ahí los podéis ver. Mirad qué cosa más bonita. ¿Veis? Y ahora en verano yo esto me lo pongo muchísimo porque es que en un solo colgante, como ya os digo, pues llevan las tres cadenas. No se te enredan, no se te enrollan, no se te pone un gancho mirando para acá y el otro mirando para allá. Los tienen los tres como tienen que ir. Y me parece que está en máxima tendencia y queda súper, súper, súper bonito. Y para finalizar, a ver qué más cositas. Pedí por aquí a estos pendientes. Que también soy una loca, yo de los pendientes estos. Y son los que menos daño me hacen. Yo soy de la orejita delica. Y incluso la plata o el oro me molestan. Y lo único que soporto muy bien, muy bien, es el acero. El acero bañado o el acero quirúrgico. Y estos pendientes estos son de acero. Mirad, son los típicos que a mí me gustan, que las que me conocéis y me veis en los blogs ya lo sabéis. Y ahí lleva la O con brillantito en blanco. Y la N, o sea, dice no. Me encanta. No. Y pues eso, nos pondríamos aquí la O y aquí la N. Y me parecen súper cuqui. Me los voy a estar probando para que lo veáis. Pues eso, la calidad es muy buena. Tienen diferentes diseñadores. Os animo a que os metáis en su página. Si me dan algún tipo de código de descuento de cualquier cosita, os lo voy a estar dejando en la cajita de información. Y los links directos a esta joya en concreto, también. Que os gustan otro tipo de joyitas, pues podéis echar un vistazo en su página porque tiene unos precios muy buenos para ser joyas hechas por diseñadores. Y si, pues eso, si me diesen algún tipo de promoción o de algo, yo os lo aviso todo, o que tengan algunos días con promoción o algo, os lo aviso todo en la cajita de info o por pantalla. Y mirad, a ver. Es que este es el tipo de pendiente que yo veo que más me favorece, que más me gusta, que más, no lo sé qué ahora mismo, para el día a día lo veo lo más cómodo del mundo. Me gusta muchísimo. Ahí podéis ver, me acerco un poquito, la N y la O. Bueno, y el anillo, ¿puedo estar más enamorada del anillo? Pues ya podéis ver. Me gustan muchísimo los pendientes, la calidad y todo. Le doy a esta marca un 10. Un 10. Eso, que os animo a que le echéis un vistacillo, que entréis en su página web y le echéis un vistazo, pues a los diferentes diseñadores, que veáis los diseñadores que hay en España, por si os suena el nombre o por si, pues eso, si os gusta algo de los diseños que ellos tienen, yo ya os digo que los pendientes de cadenita es de un diseñador español, si no me equivoco, esa colección la cogí, pues eso, para apoyar a nuestra tierra, a los diseñadores de nuestra tierra. Y ya dicho todo esto, os voy a dejar todos los links y todas las cositas en la cajita de información y nos metemos de lleno con el haul que tengo, pues cositas muy interesantes, muy interesantes. Así que ya empezamos. Bueno, chicas, lo primero que os voy a enseñar, que estoy súper, hiper, mega enamorada, es que hace unos días, hace ya una semana, estuvo de visita aquí la mamá de Erwin, mi suegra, y me trajo de regalo, que ya es muy bonita, me trajo de regalo esta súper, hiper, mega gorra, que le encanta, que es del color lila, que este es el color que ha dicho la gama de Pantone o Pantone o algo así es, que es el color del año 2022, me encanta, a mí este color lila me gusta mucho y creo que levanta mucho la cara, y es de la marca Sprite, de esta marca, de la marca Sprite, y pues trae la E personalizada de Elena. Tiene un precio de, en España, de 29,99 y es regulable por atrás con su cierre. Me gusta muchísimo, es la talla S, me trajo la talla S, y me la estuve regulando yo a mi cabeza, a ver si no me despeino mucho yo por hacer aquí las gracias, pero me gusta mucho. Próximamente voy a estar en busca y captura de una sudadera así, anchita, sudadera para los vaqueros en este tono lila o más oscurito, más clarita, pero vamos, con una sudadera blanca, con una básica, con una manga corta o tirante en blanca, tu vaquerito y tu gorra, es que no me puede gustar más y parecerme más preciosísima, pues esto es lo primero que os enseño de este haul. Voy a sacar cositas y al azar, nueva temporada en Alcampo, os enseño, ya hay algunas que me he estrenado como esta, porque me iba a apuntar al gimnasio, de hecho me voy a apuntar en cuanto ya esté súper recuperada, yo creo que ya el primero de marzo, mis propósitos de enero pues han tenido que esperar a marzo, pero no pasa nada. Si la dicha es buena, en cualquier momento es bueno empezarlo. Estas camisetas que están preciosas, cuestan 5 euros en Alcampo y ya las he lavado dos o tres veces, no se arrugan, el tejido es muy bueno, no le sale en bolillas, ni se vean estropeadas, ni nada de nada. Yo me cojo la talla L porque me gusta ir súper ancha de arriba, con mis mallas muy pegadas de abajo, pero mis camisetas anchas de arriba, no me gusta ir re pegada de todas, no me siento cómoda, me siento que me miran y no estoy a gusto, sobre todo cuando voy a ir al gimnasio, entonces quiero ir de arriba muy ancha y de abajo muy estrechilla, pero de arriba ancha. Esta en básico, en este moradito que me gusta muchísimo, que se está llevando también este color mucho, la talla L, 4,99 de Alcampo, ahí lo podéis ver, talla L, 4,99, y también me cogí esta, me cogí estas tres. Esta en este verde tan bonito, con las letras en dorado, ahí lo podéis ver. Y el corte queda muy favorecedor, el tipo de manga, así como anchota, y para los leggings esto súper bien. Y aunque todavía no me apunto al gimnasio, ya me lo he estrenado porque me lo he puesto para el día a día, que yo voy mucho con Legui, mi deportiva, y para hacer cosas en la casa y para estar activa con las niñas, no me puede faltar mis camisetas así anchitas. Y aunque todavía estamos a febrero, aquí está haciendo en Andalucía un calor importante, y un solazo que a las 4 o 5 de la tarde, cuando estoy en el parque con las nenas, tienes que estar en manga corta algunos días, porque es que pega bastante. Que las cositas os enseño. Bueno, os voy a enseñar las cositas de rebaja, lo que me vaya saliendo, no pasa nada. Tengo de ceia, ahí lo podéis ver, de ceia. Esto lo cogí ya de la última, última, última rebaja. Fui a descambiar una cosa y cogí esto. Es un mono que me flipa, me encanta. Esto lo utilizo yo muchísimo. Ya tenía dos rebajas porque le cambian la pegatina. Bueno, yo cogí la talla 38, tenía la pegatina azul, costaba 30 euros, y a mí me costó 15, estaba ya al 50%. Y es un monito, como tela vaquera, que está súper arrugada, porque lleva ahí en la bolsa dos semanas. Es un monito, este verde militar me encanta, me parece que es un básico, como si fuese blanco-negro. Es un básico de color para mí. Lleva sus botones que son corchetitas, sus dos bolsillos. Luego la manga o la puedes dejar larga o te la puedes coger hacia arriba con este cierre en la manga, que me parece precioso. Pantalón, ya os digo, pantalón corto, monito. Que yo estos 29 euros lo hubiese pagado, pero me lo he encontrado por 15, pues mucho mejor, mucho mejor. Me parece muy primaveral porque yo esto en invierno no me lo pondría ni de broma, por el frío más que nada, no por otra cosa. Lleva su cintita en la cintura, me lo estaréis viendo mejor puesto, pero bueno, lo enseño así un poco. Y es de pantalón cortito, de short. Esto yo le saco, esto me lo pongo yo con los botones abiertitos y una básica de tirantes blancas. Esto le saco yo un partidazo, toda la primavera y el verano hasta que se mete la calor, calor, calor. Y por ejemplo, si subo a mi pueblo una tarde, en pleno verano, yo puedo ir con esta manguita perfectamente, porque mi pueblo es de montaña y hace fresquito. Así que, esto le voy a sacar yo un partidazo, todas las prendas que van a entrar en mi armario y no van a salir, hasta que no estén destrozadas, 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 de año y año y año, porque yo más o menos me mantengo siempre en la misma talla y le saco muchísimo partido, me lo pongo muchísimo, muchísimo. Luego otro día fui al centro comercial y entré en H&M, que he cogido cositas de rebaja, súper rebajada, una se enseña ahora mismo, pero súper rebajada. Y creo que son dos fondazos de armario muy buenos. Esta camisa que pone aquí, que es talla XS, y que estaba ya rebajada, bueno, valía 20 euros y estaba rebajada a 11,99, que es lo que a mí me costó. La calidad de la camisa es brutal y el color me chifla para primavera, o sea, un truquillo es que en las rebajas de invierno cogerte cosas ya de primavera a verano y en las rebajas de verano ponen muchas cosillas así de invierno para ahorrar dinerito. Es un truco, un tip que os doy. Esta camisa, que mirad la talla XS, que es súper oversize, las manguitas son así anchas, y lo que más me gustó de la camisa es este, como este cuello, este volantito que trae aquí, que me parece monísimo, monísimo. Todo lo que es, toda la parte del escote, y luego, pues la parte del pecho, mirad, que monada de volantito, lo mismo, te puedes poner como una especie de brales debajo, no se abre demasiado, o sea, no se te va a ver nada, pero el tejido, si lo pudieseis tocar, es súper suavito y súper bueno. Esto de H&M. Y esta camisa que fue un gangazo, la talla M, y aunque no tiene etiqueta, ya os digo que me costó 2,99 euros. ¿Por qué? Pues porque es, mirad, es súper cortita, cortita, me chifla. Lo quiero para los pantalones que son súper altos, súper altos detalles, vamos, los típicos altos detalles de Estradivarius, que son los que a mí más me favorecen y me gustan. Pues los altos detalles, no se te ve nada, 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 mirad, el que llevo ahora mismo, por ejemplo, no se te ve nada de barriga, queda muy anchita, y la largura perfecta para ese tipo de vaqueros, ponerte un cinturón mono y que se te vea el cinturón. Me gustó mucho, es celeste, con la, o sea, blanquita con las rayitas celestes, y es una camisa normal y corriente, con su puño normal y corriente, pero cortita. Y 2,99 euros, digo esto yo para la primavera, me la cojo, me la cojo, así que se vino conmigo. Ahora, de Lestis, tengo también varias cosas. Ah, entré a Lestis por una cosa que vi de rebajas, pero piqué con nueva temporada. Y es este abrigo. Es la talla M28. Y mirad qué abrigo más bonito, porque por dentro no viene forrado, es como así, es como ya tela de... muy gustosa, como si fuese de chándal, pero más gordita. Muy gustoso. Y lo quiero eso para todos los días. Y mirad el color, qué marroncillo, no lo sé, jaspeado, más tono tierra, no más, como crema tierra, que me parece el abrigo perfecto para la primavera. Mirad, por ejemplo, cómo voy ahora mismo, que voy entera de negro, pues le meto el abriguito, que te calienta un montón, pero no es súper de paño, que se ve como muy invernal. Lleva el botón, pero que yo lo quiero más bien para llevarlo suelto. Ahora no se ve con gracia, porque llevo debajo un rebecon. Trae sus dos bolsillos. La largura me parece súper bonita y así como voy con deportiva, me parece un abrigo que es como, te viste un montón, pero vas como súper a gusto, como si fuese en chándal. No sé si me explico. Para los looks que yo voy mucho con deportiva y voy mucho con vaquerito, o voy entero con el look en negro, meterle el punto este en crema, para deportiva es que me parece que el abrigo perfecto. Lleva su solapita, me gustó muchísimo y tenía un precio de temporada de 22 euros, que me parece que está genial, genial, genial de precio para tener un abrigo de primavera. Y de Let's entré exclusivamente porque me moría por tener esta sobrecamisa que puede servirte como de abriguito para ahora, para la primavera. Tenía un precio de 26 euros y he cogido la talla S, no sé si se aprecia, sí, la talla S, 26 euros y me costó 9 euros, ya en la segunda rebaja o en la tercera, yo no sé. Pero en la web las tallas estaban como agotadas y este lo quiero lo mismo, me levanto y lo enseño. Voy con un total look negro y es que al total look negro, le metas lo que le metas arriba y es que te vistes porque mira, yo lo quería para esto. tal como voy ahora mismo. Le meten la sobrecamisa militar que me gusta mucho, esto es un fondo de armario también, aunque lo veáis así con los arriesgados, pero es que mirad la talla S, viene súper amplia. Y pues así, como estoy, total look negro, deportiva blanca y tu sobrecamisa, me parece que le da un rollazo al look increíble y pues eso, que tenía muchísimas ganas, muchísimas, tenía llevado un montón de tiempo detrás de una sobrecamisa vaquerita porque es esta y la vaquera que abrigara un poquito para ahora, para la primavera y la encontré. El lefty's me salió ya, me arriesgué porque la habían bajado a 15 y me arriesgué a las terceras rebajas a 9 euros. En web, se agotó y digo ya está. Por ahorrarme 3 euros pues me he quedado sin la sobrecamisa, pero luego fui a tienda y tuve mucha suerte porque había montones, montones, montones. Y para ya acabar este haul y no se haga muy eterno, en la zapatería esta que se llama My Cup que creo que está enfrente de aquí en Granada, enfrente de Prima, en el Centro Comercial Nevada, yo soy una loca de los Giosepo. Tengo, con este tengo cuatro pares, tanto de verano como de primavera como de invierno. Me gustan mucho y mi Jimena en cuanto tenga el pie para el número mínimo de Giosepo el año que viene voy a comprar unos como estos pero de su número que ya creo que tendrá el número que empiezan a partir del 30 y tanto. Más pequeños no tienen para niños. Me encantan, son súper cómodos, son la gloria, la gloria y va súper vestida. Es que me gustan muchísimo y eso, los Giosepo suelen valer 80 euros, 70, yo ese dinero no me lo gasto. Todos los que tengo los he cogido siempre por 30, 35, 30, 35 y en la rebaja me moría en temporada de tener estos pero esos valían 69 euros o 79, no estoy muy segura. Son estilo bota y los cogí por 33 pero que salieron y cuando los vi estaba justo mi número o sea que tienes que tener suerte pero tuve suerte estaba justo mi número y digo pues esta es la mía los cojo y son esta deportiva pero como de calcetín como estilo bota lleva aquí este adornito ya la he estrenado ya me la he puesto la base así en blanca con negro y solamente lleva bueno aquí lleva la marca que pone Giosepo solamente lleva este adornito esto para que te ayude a ponértelo y es todo como de calcetín elástico súper cómoda súper cómoda esto lo mismo ahora en primavera que todavía hacen días de lluvia estos que tienes que ir no puedes ir con los pies muy al aire porque es que te mojas ni con las converse porque te mojas pues vas con esto o como voy ahora mismo con el total look las zapatillas y la sobrecamisa militar y es que queda genial genial que van como no tan abrigadas ya con abrigo y con cosas pero las tormentillas estas de primavera que tiene que llover a ver si lloviese y pues vas con tus pies bien son fresquitas porque es que no son muy no son muy calurosas y te las puedes poner todavía en entretiempo y son la gloria son la gloria luego para el verano tengo las de verano pero es que me gusta muchísimo este tipo de zapatos y en rebajas yo siempre aprovecho pues eso para pues lo que te vale en una casi que te compras dos o tres y ya está chicas hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado si es así déjame ahí tú arriba no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis vídeos que nos vemos muy prontito en el siguiente un besazo y chao 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 chao